Estamos de vuelta, porque ustedes lo pidieron Seve, la destructora DJ, Elis Maramillo Me acostumbraste a entender tu silencio Tocar por tus manos, sentir por tu piel Fuiste universo en mi mundo pequeño Y yo fui tu sombra, más sombra y más fiel Supe leerte palabra a palabra Y hacerme tan tuyo, que yo no era yo Y sé que mi cuerpo se encierra a tu cuerpo Y al tuyo se asimiló Y ahora te vas, y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Ando de ti, mal hecha detrás Yo sigo pareciendo en ti Si ya lo sé, todo irá bien Dios mío, que estúpido fui Quise ser tu sombra para acompañarte Quise ser tu nombre para estar en ti Quise serlo todo y al fin No fui nada, no fui nada No fui nada y no ocupa espacio Lo poco que fui Quise ser tu sombra para acompañarte Deja la vida que siga su rumbo Yo sigo, no fui nada, no fui nada Me has dicho en el mundo No hay como tú y yo Aprende del mar Que nunca se muere Te fuiste en el mar, mío Y ahora te vas, y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Hablo de ti, marcha detrás Yo sigo para siempre en ti Si ya lo sé, todo irá bien Dios mío, qué estúpido fui Se ven, la destructora DJ, Elis Jaramillo El chino ¿Por qué siempre me preguntes yo te canto? No me dices que por qué te quiero tanto Es tan fácil para mí decirte cuánto Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo Porque tú me conociste siendo un niño Me enseñaste a ser un hombre con cariño Me hablaste de otra vida, de otro mundo Poco a poco, tú me hiciste más profundo Y todo te lo dejo a ti Cada vez que tú me miras soy feliz Porque siempre tu sonrisa es para mí Cada vez que tú me hablas creo en ti Porque cada cosa tuya es para mí Y no hay nada que yo pueda desear Que no tenga en un instante nada más Porque voy amor como el que tú me das Y es por eso que te quiero de verdad Al control de nuestra iluminación Minesis Tiapa El vino ya jamás te sabe igual De eso te estremece hasta temblar Las cosas no las sientes nunca más Como la primera vez Más de tristeza al fracasar Y el exigencia ya jamás La vida no la vuelves a probar Como la primera vez Nunca como la primera vez Que la tienes cara a cara Que eres tuyo sin saber por qué Que te rompes al hablar Nunca como la primera vez Que le robas hasta el alma Que amaneces en tu amanecer Nunca como la primera vez Después se hace rutina hasta el hablar El tacto se desgasta de tocar Que inventas mi caricias sin vibrar Como la primera vez Nunca como la primera vez Que la besas en los labios Que conquistas de cabeza a pies Su más bella intimidad Nunca como la primera vez Que la amas sin engaño Que la entregas hasta el fin tu ser Y te dejas arrastrar Que tal mi amor Estoy aquí Para decirte se acabó No puedo más Vivir así Lejos de ti No es vivir Cuestión de piel Necesitando Como tú Le quieras llamar Pero no hay más que decir amor He caído atrapado En la red que ha tirado Tu corazón Se acabó la bohemia De noches enteras Ya no hay razón Despertar a tu lado Es un acto sangrado Que quiero yo Pero no hay más que decir amor Porque estoy seducido Ando loco perdido Tras de tu amor Y si amar es pecado Morir enamorado Sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Si Como tú Que tal mi amor Estoy aquí Para decirte se acabó No puedo más Vivir así Lejos de ti No es pipí, cuestión de piel, necesita o como tú le quieras llamar Pero no hay más que decir amor, que caigo atrapado en la red que ha tirado tu corazón Si acabó la bohemia de noches enteras, ya no hay razón Despertar a tu lado es un acto sagrado, que quiero yo, no hay más que decir amor Porque estoy seducido, ando loco, perdido, tras de tu amor Y si amar es pecado, morir enamorado, sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo, soy grande y perfecto, soy el mejor Soy el mejor Seven, la destructora Respuesta, respuesta para comprender Porque queriendo demasiado No se nos ama como amamos No se nos da lo que esperamos Respuesta, respuesta para interpretar Respuesta, respuesta para interpretar Porque queriendo de a poquito Nos quieren más Se nos da más Se nos da más de lo que damos Para ser feliz en el amor, tienes que hallar a un corazón Que sepa querer igual que tú Ni menos ni más igual que tú Con la misma fuerza de tu amor Respondeme para entender Porque de un lado el sufrimiento Es más intenso por los celos Si celar se debe dar lo mismo Respuesta, respuesta para comprender Porque se rompe el equilibrio Porque se rompe el equilibrio Porque uno quiere más que el otro Sin querer se debe ser lo mismo Para ser feliz en el amor, tienes que hallar a un corazón Que sepa querer igual que tú Ni menos ni más igual que tú Con la misma fuerza de tu amor Se ven La destructora Tú fuiste para mí una obsesión La lucha que agotó todas mis fuerzas Tú fuiste el torbellino que arrasó Dejando tras de ti dolor y pena Estaba ciego y no podía ver En tu mundo yo era solo una pieza Yo veía por tus ojos Yo vivía enamorado Fui fanático por ti Un estupido infantil Yo te fui entregando todo Y por darte de mi alma Te di todo por amor Y yo creé la conclusión Que te he dado Lo mejor De mí Yo era para ti la diversión El loco que a tu lado fue un payaso Y tú me alimentabas la ilusión Haciendo tu papel bien ensayado Quién sabe cuánto más pude caer Pero al fin me levanté Me he despertado Yo veía por tus ojos Yo vivía enamorado Fui fanático por ti Fui fanático por ti Un estupido infantil Yo te fui entregando todo Y por darte mi alma Te di todo por amor Y al llegar a la conclusión Que te dieron Lo mejor Lo mejor De mí Se ven ¿Qué puedo hacer yo? Si me enamoraste Lanzaste tu rey Y me diste el cance Me dejas tu luz Pintada en mi boca Me dices que no Y me provocas no Es injusto, es primero y cruel O me tratas como debe ser O te vuelvo recuerdo en mi mente Y adiós No, no soy un póster de tu pared Ni un cuadro de tu colección Soy un hombre que piensa con el corazón ¿Qué puedo hacer yo? Tú es quien es mi fuego Y antes de arder Papá, agate invierno ¿Qué quieres de mí? Mi muerte o mi vida Contigo el amor se ha vuelto herida ¿Qué puedo hacer yo? Viviendo en tus baulas Te hablo de amor Me vuelvo sin espalda Si no pienso en ti Te enfadas conmigo Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué haré contigo? No, es injusto, es primero y cruel O me tratas como debe ser O te vuelvo recuerdo en mi mente Y adiós No, no soy un póster de tu pared Ni un cuadro de tu colección Soy un hombre que piensa con el corazón Seve Te juro que mi amor es tuyo Cuídalo, cuídalo Te digo que mi persona es tuya Cuídala, cuídala Que yo no soy un ser cualquiera Y que tú puedas a tu manera moldear Fabricar, fabricar para ti Yo siento que todos tus problemas Míos son, míos son Y siento que tus preocupaciones Mías son, mías son A ti solamente he querido vivir Toda la vida unido, amor Yo nací para ti Te amo Me amas Pero a veces me confunde Tu forma de ser Te siento Distante Enigmática Arrogante Un tanto insensible Y yo, mi amor Yo me desespero Me haces traviar contra el mundo entero Me haces sentir Como algo que no sirve Que soy amor Dime, seas sincera Que soy yo para ti Dime que me muero Que soy amor Por favor, no me escondas la mirada Hace muy bien con tu gesto Que me amas Mujer enamorada Elis Maravillo Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor El chino Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio Ya me tienes indefenso Por Dios no me ilores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Se ven La destructora Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio Ya me tienes indefenso Por Dios no me ilores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti De ti nada más Y mamá Enamorado de ti Y puede ser Y puede ser Que en el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado Otra vez Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti DJ Elis Jaramillo El Chino Yo no soy un ángel No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme Y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy perfecto Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Solo soy un hombre Enamorado de ti Tengo un corazón Que quiere hacerte feliz Si me las di de calar Renuncio al papel Por un amor así Mírame Ay, dame una oportunidad Óyeme Es que te hablo Con sinceridad Yo no soy un tonto Tampoco el más listo He salido herido Pero en ti yo he visto Que no me harás mal Soy un hombre hecho Tengo alma de niño Perdonas, insisto Yo solo contigo Podré ser feliz Mírame Mírame Nena, nena, nena Dame una oportunidad Óyeme Pero que te hablo Con sinceridad Con sinceridad Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio Por casi una vida entera Yo, yo renunciaría a todo Si algún día Si algún día me quisieras Solo soy un tenorio Solo soy un hombre enamorado Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Valió la pena Hasta engañarle Dejar la gris monotonía Por este sin vivir constante Dejar la paz en que vivía Por este infierno delirante Porque contigo vivo Cuando despiertan mis besos Tus dos palomas dormidas Cuando mis manos caminan Por el borde de tu cuerpo Cuando mis brazos te amarran Te vencen y dominan Porque contigo vivo Cuando tu boca se calla Lo que tus ojos me gritan Cuando por fin se realiza Lo más grande y lo más bello Cuando te quedas cansada Y son tiernas mis caricias Contigo siempre vivo Seven Amiga mía Quiero que hablemos Quiero refugiarme en ti Y ahogar así este dolor Que por dentro llevo No llores por favor Que todo tu dolor Como mujer lo entiendo El hombre de mi vida El hombre de mis sueños A quien le he dado todo Me ha estado mintiendo Amiga mía Ya lo sabía Intenté de mil formas Hacértelo saber Pero tú no me creías Pero tú no me creías Muchas veces hablé con él Le dije claramente Que lo que hacía contigo Tú no lo merecías Estoy muy confundida Lo sé Por él daría mi vida Lo quiero tanto amiga Que si volviera Yo lo perdonaría No lo hagas No lo hagas Pues nada es igual Después de una mentira No lo hagas Si te ha mentido hoy También lo hará mañana Y así toda la vida Yo lo amo Y amar es perdonar También amiga mía Por favor espera Después de un crudo invierno Llega la primavera Amiga mía Amiga mía Amiga mía Cómo olvidarte Si te llevo en mi memoria Cada instante Cómo olvidarte Si te siento en mi latín Casi constante Cómo olvidarte Me quiero Es lo único Que importa Y por ti muero Ya nada me conforma Porque espero La vida sin tu amor Ya no la quiero Y pienso Que al transcurrir El paso De los años Observarás El sitio Que he guardado Por si quisieras Un día Volver Cómo olvidarte Si aún recuerdo Aquellos días Al besarte Cómo olvidarte Si tú fuiste La razón Para si amarte Cómo olvidarte 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 Que esta noche a poco a poco me va a matar Es tu reino mi alma Dime si esto es un castigo Ven y dame la calma No me castigues más, te lo pido Es tu reino mi alma Pide, te daré lo que tú quieras Ven y dame la calma Pide, todo será de tu manera Es tu reino mi alma Toma mi amor, mi corazón Ven y dame la calma Mi amada, sigo esperando por ti Seven, la destructora No es tiempo de mentir Es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Sabiendo que de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre salgo temprano Corriendo pa'l trabajo Ella sale más tarde Ella sale más tarde Porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema Es mi dilema Presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón Míralo bien Amarilla se pone Si yo le menciono otro hombre Mírala como se pone Amarilla se pone Amarillita está Y esta amarilla cámara Amarilla se pone Me está jugando esa negra Una traición Amarilla se pone Mírala como está Pálida está Mírala como está Amarilla está Dale colorete Yorubas son Yorubas son Yorubas son Vaya de Alberto Amarilla se pone No, no, no No es tiempo de mentir Amarilla se pone Hoy es tiempo Es tiempo de pensar Amarilla se pone ¿Qué te pasa mujer? Sé que tiembla Amarilla se pone Cada vez que te miro Yo sé Que estás temblando Amarilla se pone Seven La Destructora Amarilla se pone